Estamos en el club náutico de termas de Río Hondo, aquí con Sergio Sals, que nos va a acompañar en este monitoreo al embalse de Río Dulce, un control que se hace permanentemente, semanalmente, para controlar la contaminación de nuestro embalse. Estamos viendo recién los valores, tenemos más de 6 de oxígeno disuelto, tenemos un pH prácticamente 7, una conductividad de 600 y a la vuelta estamos viendo todos peces vivos, o sea, se están alimentando, no hay mortalidad, no hay olores desagradables, entonces es un franco síntoma de recuperación. Se ha podido demostrar que nosotros los santiagueños somos capaces de defender los recursos, cuidarlos y controlarlos, todos los profesionales que están trabajando aquí en la embarcación pertenecen desde la Defensoría del Pueblo hasta el Ministerio del Agua y del Ambiente, y están de alguna manera respaldando lo que es la gestión con su trabajo diario. Creo que es la forma y creo que es la única manera de seguir evolucionando. Ha habido un apoyo, como te digo, incondicional desde el gobierno provincial y una especie de decisión de que esto se tiene que revertir, porque el agua cada vez es menos, hay que administrarla, cuidarla y es un líquido vital. El Instituto de Hidrobiología, Néstor René Ledesma, que está en la base de la presa, tiene una de sus áreas que es piscicultura y tiene como meta empezar el repoblamiento paulatino de lo que es el Embarce del Marriondo, y bueno, está programado que para la temporada que inicia, que estamos hablando después de diciembre, vamos a empezar a hacer las primeras siembras de mediante, como para empezar a darle cierta remediación y acelerar el proceso natural que va a ocurrir si es que seguimos controlando. Ese sentido de pertenencia, bueno, aquí lo estás viendo, son todos, como te decía, profesionales nuestros, y la idea es seguir incorporando para que, yo creo que no se puede defender ni cuidar lo que no se conoce y no se siente, y creo que aquí el ADN es de Santiago y hemos demostrado al país, inclusive saliendo de las fronteras de la misma Argentina, que podemos hacernos cargo y muy bien de lo que son nuestros recursos naturales. Y bueno, ahora estamos realizando un muestreo, digamos, en el mismo lugar, están haciendo un muestreo para determinar indicadores biológicos, o bioindicadores, y por el otro lado, análisis de parámetros físico-químicos, lo que aquí se va a hacer, análisis de calidad de agua, con una sonda multiparamétrica, es decir que este análisis se hace en el sitio y los resultados se obtienen en el momento, mientras que los otros análisis que está haciendo aquí mi colega, van a tomar muestras para después hacer el análisis laboratorio. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento es muestrear en lodo las comunidades que viven justamente en ese lugar, que por el hábitat en el que se encuentra se conocen como bentónicas, ¿sí? Son conocidos como macroinvertebrados y son bioindicadores de calidad. Nosotros lo que acabamos de hacer es sacar una muestra del vento utilizando este muestreador, que es una draga tipo Ekman, entonces lo que hacemos es largar la draga, ¿sí? Largarla abierta la draga, una vez que llega, una vez que toca el fondo, largamos un mensajero que sirve para cerrar, ¿sí? Entonces, cuando obtenemos la muestra de lodo, después lo que hacemos es proceder a hacer un tamizado, ¿sí? Para que todo el material fino que no nos sirve pueda pasar de largo y nos llevemos a los macroinvertebrados que van a quedar atrapados acá. Bueno, ahora les voy a mostrarles, vamos a hacer el tamizado. Todas esas muestras recolectadas van al laboratorio. En el laboratorio lo que hacemos es separar de esas muestras de lodo, separar cada uno de los organismos y luego hacer las determinaciones taxonómicas. Y estos organismos bioindicadores, ¿qué es lo que ocurre? Tienen un rango de tolerancia, ¿sí? Nosotros evaluamos, de acuerdo a la presencia o ausencia de esos organismos, el estado del embalse, ¿sí? Hay organismos que tienen rangos de tolerancia cortos, ¿sí? Y otros que tienen un rango más amplio de tolerancia, ¿sí? Entonces, en base a eso nosotros vamos viendo si la concentración de oxígeno, por ejemplo, es buena. Entonces, todo eso nos va dando información. Incluso nos sirve de complemento para los datos físico-químicos que obtenemos. ¿Qué importancia tienen estos monitoreos que se hacen semanalmente? Bueno, justamente la importancia que tiene es complementar a lo que ya se viene haciendo, que es la toma de muestras in situ. Y, bueno, la idea es de esta manera poder conocer la dinámica del embalse. O sea, vamos a obtener información más fehaciente de la dinámica del cuerpo de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!